Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, gracias a Dios yo creo que hoy logro debutar, espero seguir entrando en los partidos y hacer las cosas bien. Bueno, y al final pues se logra la victoria. Sí, gracias a Dios se logró la victoria, que era lo importante. Veníamos de dos partidos de no sumar acá y pues gracias a Dios hoy sumamos de tres. Y bueno, se mantiene el invicto de siete jornadas. Sí, por supuesto. Eso es gracias a Dios, gracias al trabajo y gracias a la dirección de Profelacho. ¿Qué tal cómo te sentiste en los minutos de tu debut? Bien, gracias a Dios. Creo que todavía me falta acoplar un poco, pero todo bien, gracias a Dios. Semana de tres partidos, ahora pues enfrentar el próximo miércoles al equipo de Ziquinara. Sí, por supuesto. Yo creo que Caciqui es un gran equipo. Tenemos que ir a hacer un excelente partido para poder ganarles allá. Bueno, y la afición también vuelve a responder. Sí, por supuesto. Darles las gracias a toda la afición que siempre viene. Yo creo que ellos son los más importantes acá y pues para el espectáculo es para ellos. Sí, bueno, creo que con la mínima. La verdad que quedamos a ver un poquito en dinámica, quedamos a ver un poquito en garra, pero lo rescatable y lo importante de todo esto al final del partido es que se quedan los tres puntos en casa. ¿Con análisis del partido hoy? Sí, muy bueno. La verdad que el equipo, en ciertas partes del partido dominó, en ciertas partes del partido dominó Santa Lucía. Bueno, es un equipo muy bien parado, muy bien ordenado, la verdad. Creo que si no es esa jugada, bola un parado. La verdad que creo que hubiera estado difícil. Pero bueno, creo que me quedo con la garra del equipo, ¿no? Con los tres puntos del equipo, con la gana, la intensidad también creo que nos faltó un poquito, pero sí me quedo con eso y rescatamos los tres puntos. ¿Con siete fechas ya para que el equipo mantenga ese invicto? Sí, mira, siete fechas invicto. La verdad que quiera que no, bien o mal, creo que eso cuenta. Eso es muy valiador para nosotros, que sabemos que estamos haciendo bien las cosas, tanto dentro de casa como fuera. Ahora pues bueno, es una semana de nueve puntos, ya se tienen tres, y ahora el próximo miércoles a jugar nuevamente. Sí, ya nos toca contra Siquindalá, una semana corta, creo que un clima bravo, un calor tremendo, un Siquindalá que está ahí titubeando. Estamos confiados, estamos sabidos de que podemos ir a sacar puntos, que es una cancha accesible, no fácil, sabemos que no es fácil, pero bueno, creo que si seguimos con la misma garra, con la misma intensidad, creo que podemos ir a rascar unos puntos ahí. Partido difícil y complicado, sabemos que así iba a ser, se iba a tornar así por la necesidad que tenía Santa Lucía de poder salir de ahí, pero afortunadamente pues se hizo un trabajo bueno, y logramos quedarnos con los tres puntos, que para nuestras aspiraciones es muy importante. Bueno y por momentos pues, Santa Lucía trató la forma de poder desagradar daño. Sí, claro, creo que ellos se vieron obligados a irse encima de nosotros, para ver qué podían rescatar, pero contamos con la buena fortuna de estar bien parados, y por ahí también nosotros tuvimos oportunidades para poder liquidarlo, no fue así, es parte del juego, pero ahora estamos tranquilos a descansar y a seguir disfrutando de esos tres puntos. ¿Pero eso en tu cuarta María no vas a poder estar en la próxima jornada? Bueno, no sabía, pero desafortunadamente, siempre quiero aportar granito de arena y ahora pues me tocará verlo de afuera y esperando un día, mandando las buenas vibras a los compañeros. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015, comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda. Cosami, acá estamos en Belén. Cosami, acá estamos en Belén. Pois, sincera, si aliment John bowing el estará creando mi familia no tieneGolden. las malas y las malas. Laебra fueenas de los préstdos.